Chuy y Saba Go ¡Hanungle la peinada! Hola Estamos aquí en Las Vegas con mi hijo Chuy ¿Cómo te invita a la gente? ¿A dónde? Ah, a Tucson, el 6 Ah, el día 6 de... 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 De Abril Vamos, esto era en Tucson, no se lo pierdan Allá nos vemos en Las Vegas Le canta los pesitos de la rola que va a venir de Puerto Rico Te mirabas más bonita en mis brazos Besándome como nadie me ha besado Te mirabas más bonita cuando estabas a mi lado Te mirabas más bonita en mi cama y sin tu ropa Por ahí va Javier, pótete bien viejo El 6 6 de Abril 6 de Abril en Tucson En Tucson, el 6 de Abril Está bien No